¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues me trato informarles que el día de hoy 20 de abril del 2021 se va a lanzar el nuevo Cupra Formentor, el primer vehículo desarrollado y diseñado por la marca Cupra ¿Y qué creen? Ya tengo aquí las llaves, porque, no lo voy a dejar que lo vean, ya lo tengo por aquí en Seat Puerto Aéreo que somos Cupra Dealer Specialist, aquí van a poder encontrar Boutique Cupra, la gama de productos Cupra entonces ya por aquí tengo la llave de Cupra Formentor, si ustedes ven es muy similar a la llave del nuevo Seat León pero con el logo Cupra, ahí está, a los primeros que sean poseedores de este espectacular auto porque ya lo vimos, la verdad está muy agresivo, unas líneas de carácter muy pero muy marcadas se les va a entregar un Cupra Member Box como este, con una pulsera de fibra de carbón y un portallave para que protejan el acabado tipo piano de esta, de esta, su llave acceso a la felicidad de Cupra Formentor entonces ya lo tenemos, lo vamos a tener a partir del día de mañana, porque hoy es la presentación oficial entonces pues síganme y estén pendientes de las sorpresas Cupra Bye Bye